Vamos ahora a Málaga, donde también hay noticias no tan positivas, pues en las últimas horas se encontró sin vida un par de tigrillos cerca del municipio de San José de Miranda. Precisamente para ampliar esta información, a esta hora hacemos contacto con Pedro Manrique. Pedro. Buenos días para usted y para todos los televidentes de Oriente Noticias. Acá en Málaga, la Corporación Autónoma de Santander Cas, junto con las demás autoridades ambientales, investigan la muerte de una tigrilla junto con su cría, que fue hallada en una vía en la parte alta del municipio de San José de Miranda. Lamentablemente se nos presentó la muerte de un par de tigrillos, una hembra junto con su bebé. Tal vez al intentar atravesar la vía o no, estamos determinando cuál fue la posible causa de la muerte de estos dos animalitos que lamentamos profundamente realmente. Es este el momento para invitar a toda la comunidad en general a que nos ayuden a cuidar la fauna. Los animalitos, igual que nosotros, también merecemos respeto, necesitamos vivir. Es un llamado que hacemos en esta mañana al respecto, que tengamos cuidado con la fauna silvestre. La CAS junto con la Universidad Industrial de Santander vienen trabajando en diferentes áreas para rescatar la fauna en la provincia de García Rovira. Según un estudio que adelantan estas entidades, confirman la presencia de dichas especies en la zona alta de San José de Miranda y Málaga, ya que esta región es apta para la proliferación de las mencionadas especies. Estos datos se empezaron a consolidar desde noviembre del año pasado, gracias al apoyo del Parque Jaime Duque. En las últimas horas, la Corporación Autónoma de Santander CAS logró el rescate de un armadillo en el municipio de Capitanejo y un águila en el municipio de San José de Miranda, que estaban gravemente heridos. Esto se logró gracias a la información oportuna de la comunidad que permitió el rescate de estas especies. Desde Málaga, Pedro Manrique, para Oriente Noticias, estamos informando.